Lamentablemente le doy esta información, un hombre se estrelló en su cuatrimotro contra un poste de concreto sobre la calzada Abastos aquí en Torreón. Mi compañero Kirk Castillo nos tiene los detalles de lo que ocurrió, Kirk. Muy buenas tardes, hoy por la mañana platicamos a través de Telediero Radio lo complicada que está la vialidad, pero sobre todo al momento que tú nos diste el enlace de la vialidad ya iban cuatro accidentes y esta situación parece no terminar. Adelante. Así es, Ruth, Mauricio, como bien lo comentas, durante la mañana de este día tuvimos la oportunidad de reportar cuatro percances viales alrededor de las ocho de la mañana y bueno, pues este donde desafortunadamente un hombre de 35 años de edad pierde la vida durante la mañana de este día luego de impactar la cuatrimoto en la que se desplazaba contra un poste de concreto de la calzada Abastos de Torreón, situación de la que las autoridades dieron cuenta después de que el motociclista fuera trasladado de emergencia al hospital. De acuerdo al informe de las autoridades, fue minutos antes de las nueve de la mañana cuando al sistema de emergencia 911 se recibió el llamado de auxilio para que los paramédicos de la Cruz Roja se trasladaran hasta la vialidad antes mencionada entre las calzadas Huitláhuac y también el Boulevard Teagonal Reforma, lugar por el cual se desplazaba esta persona con dirección al sur poniente y quien, bueno, pues fue identificado como Iván Calderón. No obstante, fue tras perder el control del vehículo que el joven se impactó contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad para después terminar proyectado contra la barda perimetral de la central de Abastos. Cabe hacer mención que, pues, al lugar arribaron de manera inmediata elementos de la Policía Municipal, así como los socorristas, quienes asistieron al motociclista que fue trasladado, pues, como grave a la Clínica 16 del Seguro Social. Sin embargo, fue tras su arribo que desafortunadamente informaron que la persona ya no contaba con signos vitales a raíz o por el daño que se provocó de traumatismo canencefálico, ya que el impacto fue tan fuerte que incluso, pues, su rostro se impactó contra este muro de concreto. Y, bueno, pues, ahí está la información. Desafortunadamente, esa persona de quien se dijo trabajaba como, pues, repartidor al interior de la central de autobuses pierde la vida de esta manera, Ruth Mauricio. Pues, muy triste situación, Kirk, muy desafortunado y este lamentable fallecimiento de este joven, de esta persona. Pero, bueno, pues, no nos queda mandar nuestro respeto y solidaridad a su familia. Y ojalá que de verdad tomemos cuenta de lo que nos está ocurriendo hoy en día con esto de las vialidades. Así que, bueno, ahí está la información. Te agradecemos, Kirk, tu reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos el pendiente.